La clase de hoy se refiere a la interpretación del EKG básico. Vamos a admitir algunos más. Mi nombre es Roger Aliaga Díaz, soy médico internista, laboro en el Hospital Víctor Lazarte Chagaray. Soy docente de Medicina 1 de la Universidad Privada de Nuevo Reo. Bueno, en nuestra práctica diaria nosotros vamos a estar con diversos pacientes, los cuales van a tener diversas patologías. Sobre la base de nuestra historia clínica, que es lo principal para llegar a un diagnóstico, a veces esta no es suficiente y tenemos que valernos de ciertas herramientas o apoyos o ayudas diagnósticas. En cardiología, una de las herramientas básicas es el electrocardiograma. Acá, por ejemplo, en esta figura, en esta figura que tienen en pantalla, en la figura que tienen ustedes en pantalla, a manera de ejemplo, tenemos un paciente con un paro cardiorrespiratorio. En el paciente con un paro cardiorrespiratorio, de pronto tenemos un trazado de su EKG. Tenemos estas cuatro figuras y estaríamos frente a una pregunta. ¿A cuál de los cuatro pacientes que tenemos acá, que están en paro, usted desfibrilaría? Y es ahí donde radica la importancia del EKG. Esto es a manera de ejemplo. Pero el EKG tiene relevancia en un sinnúmero de patologías cardíacas. El objetivo principal de la clase es qué es el EKG, la importancia del EKG, criterios de un EKG normal y reconocer ciertas anomalías comunes. ¿Qué es el EKG? El EKG es el registro, como ustedes ven ahí, de la variación de potenciales que se genera en el corazón durante el ciclo cardíaco, gracias a que este órgano permite una adecuada conductividad eléctrica. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en relación a una línea isoeléctrica, en términos sencillos. Este registro es documentado a partir de deflexiones, tanto positivas como negativas, en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en un papel milimetrado o en un monitor cardíaco. Ahora, cada actividad anatómica del sistema de conducción corresponde a una porción del registro eléctrico, ya sea en forma de ondas, segmentos o intervalos. Una onda, como la onda P, es una deflexión, ya sea positiva o negativa, a partir de la línea isoeléctrica. Por ejemplo, tenemos la onda P, la onda T, la onda U. Un segmento, ¿qué es un segmento? Es una línea isoeléctrica entre dos ondas de un mismo latido. Por ejemplo, tenemos el segmento PR y el segmento ST. Un intervalo, ¿qué es un intervalo? Es una o más ondas con un segmento. Por ejemplo, tenemos acá el intervalo PR, onda P y segmento PR. Y el intervalo QT, donde tiene dos ondas, el QRS, la onda T y el segmento ST. Ahora, debemos estandarizarnos en el registro del papel, para conocer los límites, los tamaños, las duraciones de cada evento. Entonces, para eso el EKG se hace sobre un papel milimetrado y a una velocidad que uno tiene que estandarizarla. La velocidad estándar con que sale el registro del papel del EKG es a 25 milímetros por segundo. Y esto es importante, porque a esa velocidad de 25 milímetros por segundo, cada milímetro, que corresponde a un cuadradito pequeño, va a equivaler a 0,04 de segundo. E igual, la estandarización se hace para el voltaje. El voltaje estándar equivale a que un milivoltio, un milivoltio equivale a 10 milímetros. Entonces, esto es importante para ver la duración y el voltaje de cada parte o cada elemento que corresponde al EKG. Esto es lo estándar. Pero uno puede pedir otro tipo de registros, puede pedir otro tipo de velocidades. Por ejemplo, a 50 milímetros por segundo. O otro tipo de voltajes, donde ya un centímetro o 10 milímetros no equivalen a un milivoltio, sino a medio milivoltio o a dos milivoltios. Eso ya depende de lo que ustedes quieran pedir. Pero lo estándar es que el papel sale a 25 milímetros por segundo y con un voltaje donde equivale a 10 milímetros. Es importante. Vamos a ver parte por parte. La primera deflexión, que ustedes notan acá, la primera deflexión, la deflexión acá que es positiva, se denomina onda P. ¿Y corresponde a qué? Al periodo de despolarización de las aurículas. Tanto de la aurícula derecha como de la izquierda. La primera porción corresponde a la despolarización de la aurícula derecha. Y la segunda porción corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Esta onda P tiene una duración y un voltaje. Aproximadamente la duración de 0,11 o 0,10. Otros hablan 0,12 segundos. Y el voltaje de 2 hasta 2 cuadraditos y medio, por decirlo así. O hasta 0,3, dicen algunos. O sea, 0,3 milivoltios. Recuerden que cada cuadradito equivale a 0,1 milivoltios. La siguiente onda que corresponde acá tenemos al complejo QRS. Este complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular. Tiene diferentes porciones. Esta porción, esta primera porción que va hacia abajo, que es la onda Q, que corresponde a la despolarización del septo. Después, una onda R, hacia arriba, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Y después, hacia abajo, una onda S, que corresponde a la despolarización del ventrículo derecho. Miren, la despolarización en las aurículas primero ocurre en la aurícula derecha y luego en la izquierda. En los ventrículos es al contrario. La despolarización primero ocurre en el izquierdo y luego se despolariza el derecho. Esto tienen que tener en cuenta. Ahora, del QRS, esta primera deflexión negativa es la onda Q. Hay ondas Q normales, como también hay ondas Q patológicas. ¿Cómo descubro que una onda Q es patológica? Que es lo que tiene relevancia en el SIC, en la necrosis cardíaca. Las ondas Q patológicas tienen una duración y un voltaje. La duración es más de 0,04, o sea, es ancha, más de un cuadradito. Y el voltaje, algunos dicen más de dos tercios, otros más de un tercio de todo el voltaje del QRS. Es importante que tengan en cuenta. Ahora, este QRS también tiene sus dimensiones. Al igual que la onda P, tiene una duración de 0,08 a 0,10. Otros dicen a 0,12. O sea, de dos cuadraditos a dos cuadraditos y medio. Máximo tres cuadraditos de ancho. Cuando está más ensanchado que eso, puede corresponder a diversas patologías, como los bloqueos de rama, ¿no? Trastornos electrolíticos, como la hipercalemia, o hipertrofias ventriculares, o ritmos ventriculares. Por último, tenemos esta deflexión positiva, que ven acá, que es la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. Esta onda T tiene también un voltaje, ¿no? Es menos de un milivoltio en las derivadas precordiales, y menos de 0,5 milivoltios en las derivadas de extremidades. Y al final, en algunos EKGs, tenemos una pequeña onda U, que no está muy bien determinada su origen. Algunos hablan de una repolarización de los músculos papilares. Vamos a hablar ahora de los segmentos. En relación a los segmentos, el primer segmento, que ven acá, que se encuentra entre la onda P y el QRS, que es el segmento PR, corresponde a un retraso fisiológico, para el correcto llenado de los ventrículos, este segmento PR que está acá. Su característica es que es isoeléctrico, con la línea. Un supradesnivel puede deberse a infartos de auriculares derechos, o un infradesnivel se ha reportado en pericarditis. O sea, la característica de este segmento es que sea isoeléctrico, ni por arriba, ni por debajo. Al igual que el segmento ST, que se encuentra entre el QRS y la onda T. Este también debe ser isoeléctrico, o sea, no está ni por arriba, ni por debajo de la línea isoeléctrica. Se tolera hasta 0,1 milivoltio, o sea, hasta un cuadradito puede estar por arriba o por debajo. Si está más de un cuadradito, estamos hablando de un supradesnivel o de un infradesnivel. Que se relacionan a isquemias o a infartos del miocardio. Entonces, eso es con lo que respecta a los segmentos. Segmento PR, ST. Lo que tienen que ustedes ver es que sea isoeléctrico, o la línea. Vamos a aceptar acá. En lo que respecta a los intervalos, tenemos dos tipos de relevancia. El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS y el intervalo QT desde el inicio del QRS acá hasta finales de la onda T. Los intervalos, su característica es la duración que ustedes tienen que ver. Entonces, ejemplo, el intervalo PR tiene una duración de 3 a 5 cuadraditos, o sea, de 0,12 a 0,20 de segundo. Si es menor, están frente a un PR corto, puede asociarse a síndromes de pre-excitación, por ejemplo. Y si es más, mayor, por ejemplo, más de 0,20, se asocia a a disociaciones auriculoventriculares, como los bloqueos auriculoventriculares de primero o segundo grado. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, lo que nos interesa al intervalo PR es medir su duración y ver si está corto o largo. El intervalo QT igual se mide desde el inicio del QRS hasta finales de la onda T. Y este también, intervalo QT tiene una duración que varía un poquito si es uno varón o si es uno mujer. Por ejemplo, el intervalo QT en varones es un poco más corto que el de mujeres, más o menos de 360 a 450. Y en mujeres de 370 a 470. Es un poquito más largo. Y de niños está entre ambos. Entonces, ustedes tienen que medir ambos intervalos y escribir. Por ejemplo, intervalo PR 0,16 de segundo. Muy bien. Intervalo QT 0,40 de segundo. Está bien. El intervalo QT corto está asociado a ciertas patologías, al igual que el intervalo QT largo. Y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un intervalo QT corto o largo a veces se asocia a cierto tipo de arritmias. Y estas pueden exacerbarse o presentarse con ciertas patologías asociadas o incluso con ciertos fármacos que nosotros administramos al paciente sin tener en cuenta. Les comentaba a los alumnos de mi grupo, había ciertas arritmias que se ha provocado en esta pandemia por usar fármacos al inicio de la pandemia, macrólidos o antipalúdicos como la citromicina y la hidrocicloroquina en pacientes que tenían intervalo QT prolongado. Estos fármacos incrementan el intervalo QT. Hay un sinnúmero de fármacos que incrementan el intervalo QT. Y si uno no tiene en cuenta y el paciente ya de base tiene un intervalo QT prolongado, pues puede desanqueadanar en una arritmia. Y a veces puede ser una arritmia letal. Entonces tengan cuidado con eso. A continuación, existen tres puntos básicos en la lectura del EKG antes de iniciar la lectura del EKG. ¿Cuáles son ellos? Tenemos, ustedes tienen que determinar la frecuencia cardíaca, tienen que determinar el ritmo sinusal o no sinusal y su eje. para la frecuencia cardíaca lo que tienen que tener en cuenta es dos cosas. Si el latido es rítmico o es arritmico. Si es rítmico es sencilla la determinación de la frecuencia cardíaca. ¿Qué hacen? Dividen 1500 entre el número de cuadraditos entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre dos complejos R y R. Nada más. ¿Por qué 1500? ¿Por qué? Porque a la velocidad de 25 milímetros por segundo que sale el papel del EKG si multiplicamos 25 por 60 segundos que tiene un minuto nos va a dar 1500. Es por eso que se usa ese número 1500. Porque la frecuencia cardíaca se da en minutos. ¿Entienden? Entonces tengo mi EKG quiero medir la frecuencia cardíaca veo el ritmo. es ritmo es rítmico muy bien 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Por ejemplo acá tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo ejemplo A 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre R y R en este caso hay 30 la frecuencia es 50 en el segundo caso 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre R y R 10 la frecuencia es 150 es sencillo sacar la frecuencia cardíaca cuando es rítmico pero si estoy frente a un EKG a rítmico donde entre R y R no son iguales por ejemplo acá R tengo tengo cuatro cuadraditos 7 y acá entre R y R tengo 11 no es igual entonces ¿cómo se saca la frecuencia cardíaca? la frecuencia cardíaca se saca tomando cuántos complejos QRS hay en 6 segundos y eso lo multiplico por 10 para que me dé un minuto ahora ¿cuánto sé que es 6 segundos? fácil pues ustedes saben que un segundo equivale a 25 milímetros o sea 5 cuadrados grandes 2 4 5 acá hay un segundo 6 segundos equivalen a 5 por 6 30 cuadrados grandes entonces mido pues en 30 cuadrados grandes 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 hasta acá en 30 cuadrados que equivalen a 6 segundos ¿cuántos complejos hay? en este caso hay 17 complejos QRS lo multiplico por 10 para que me dé un minuto y me da 170 entonces es sencillo también sacar la frecuencia cardíaca cuando el latido es a ritmo ¿ya? entonces es fácil ambos métodos el otro punto que hay que determinar y es importante es el ritmo ¿por qué? porque nos indica el origen anatómico eléctrico de donde nace el latido cardíaco entonces vamos a tener dos tipos de ritmos un ritmo sinusal y un ritmo no sinusal ¿ya? entonces ustedes tienen que determinar si es ritmo sinusal o no es sinusal y si no es sinusal tienen que darle el nombre de acuerdo al tipo de arritmia que corresponde ya por ejemplo acá en este EKG tenemos un EKG un ejemplo de un ritmo sinusal ¿cuáles son las características del ritmo sinusal? uno que haya presencia de onda P miren la onda P la onda P presente que a cada onda P le siga un QRS a cada onda P le sigue un QRS y en forma regular o sea entre R y R todos se parecen y que esta onda P sea positiva en la derivada 2 y negativa en la derivada ABR acá y que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 90 si cumple esas características decimos que hay un ritmo sinusal si no las cumple no es ritmo sinusal tenemos que darle el nombre por ejemplo en en el ejemplo anterior acá del ejemplo acá no es ritmo sinusal no se ve onda P la ausencia de onda P ya te dice que no es ritmo sinusal es una típica fibrilación auricular ausencia de onda P QRS de diferente voltaje y entre RR irregularidad y por último la tercera característica que tienen que hacer ustedes en todo EKG es la determinación del eje que representa la suma de los vectores de despolarización por cuestiones de utilidad clínica vamos a ver métodos sencillos para sacar el eje es recomendable tener la gráfica que está acá ustedes ven acá en su izquierda para saber dónde o hacia dónde están dirigidas las derivaciones tenemos tres cosas que hacer para determinar el eje uno en las derivadas de las frontales o las de las extremidades primero que hago veo la derivada más isodifásica o sea que su parte positiva sea igual que la negativa en este caso cuál es la derivada isodifásica tres uno no pues es toda positiva dos tampoco todo positiva abl tampoco abl tampoco tres tres es la derivada isodifásica punto número uno dónde está tres acá entonces el eje pasa perpendicular a tres qué derivada es perpendicular a tres abr a ver pero puede pasar hacia abajo o sea a 45 grados o hacia arriba no entonces qué hago voy a ver abr si abr fuera positiva en este caso el eje estuviera hacia arriba 150 grados pero como abr es negativa el eje pasa contrario a ver o sea pasa a 30 grados entonces una forma sencilla de ver el eje este eje pasa a 30 grados o sea con tres pasos sencillos y teniendo su gráfico no otra forma práctica de ver el eje en forma directa pero es práctica no es tan fidedigna es ver cuál de las derivadas precordiales es más positiva en este caso dos y uno son las positivas la que es más positiva es dos entonces el eje se aproxima o pasa cercana a esta derivada que está en 60 lo importante clínicamente es ver no tan exacto si el eje está en 30 en 45 en 40 que si se lo puede hacer hay fórmulas para sacar el eje exacto lo que nos interesa es que el eje esté en los valores de normalidad entre 30 entre menos 30 que está más o menos acá a la altura de Abel hasta más 110 que está por acá cercano a 3 si el eje cae en uno de esos parámetros decimos que el eje es normal si cae menos de menos 30 por ejemplo menos 10 decimos que el eje está desviado a la izquierda si cae más de 110 por ejemplo acá 130 decimos que el eje está desviado a la derecha ¿ya? muy bien acá tienen en esta tabla algunos criterios de normalidad ¿ya? y unos valores estándares que ustedes pueden tener como referencia de un EKG normal para que tengan en cuenta hasta que más o menos ya domine o sea qué es lo que tienen que ver en un EKG normal ejemplo su ritmo ya vimos si es sinusal o no la onda P no se olviden de colocar sus medidas su duración y su voltaje el intervalo PR no se olviden sus medidas colocar ahí intervalo PR tanto el complejo QRS su medida y su voltaje ¿ya? ver si hay onda Q de necrosis o colocar que está ausente ¿ya? segmento ST que sea isoeléctrico que no esté en supra desnivel o infra desnivel la onda T que sea positiva puede ser negativa en AVR o también también un V1 o hasta un V3 en mujeres o en niños y medir el intervalo QT otra cosa que se me había olvidado acá el intervalo QT se corrige con esta formalita de Bassett solo si la frecuencia cardíaca es muy alta o muy baja o sea si están frente a una taquicardia o una bradicardia cuando ustedes están frente a eso corrigen el intervalo QT con esta fórmula sencillo hacen el QT sobre la raíz cuadrada de R y R ¿ya? o sea pero en segundos por ejemplo el QT midió 0,4 segundos y entre R y R tengo 10 cuadraditos que equivalen a 0 10 cuadraditos que equivalen por 0,4 a 0,4 ¿no? sobre raíz cuadrada de 0,4 ¿ya? lo corrigen no se olviden si hay bradicardia o taquicardia y determinar el eje que debe estar entre menos 30 o más 110 en las derivadas frontales entonces es un cuadrito que les va a permitir recordar qué es lo que deben ustedes hacer en la lectura del EKG y cuáles son los parámetros normales de todo EKG bueno a continuación vamos a perdón que veo el tiempo todavía tenemos unos 15 minutos a continuación vamos a ver algunas alteraciones frecuentes a considerar y cómo identificarlas ¿ya? dentro de las anomalías auriculares lo que ustedes tienen que saber detectar o determinar son las hipertrofias ¿ya? cuando hay un crecimiento auricular derecho y cuando el crecimiento es auricular izquierdo y es sencillo ¿dónde vamos a ver las hipertrofias auriculares? en la onda P ¿en dónde? ¿en qué derivadas? en 2 y en V1 porque ahí se ve mejor ¿ya? entonces ustedes van a ubicarse en 2 en la derivada 2 o en V1 ¿cuál es lo normal en 2? es que la onda P sea positiva que sea positiva una duración ya sabía de 0 de 2.5 cuadraditos tanto hacia como de duración o como de voltaje aunque algunos dicen hasta 3 cuadraditos o sea hasta 0,12 de duración y 0,3 milivoltios de voltaje hacia arriba entonces en 2 lo normal es que la onda sea positiva en V1 lo normal es que la onda sea difásica o sea tenga dos fases una fase positiva como ven acá y una fase negativa recordando siempre que la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula la primera parte la aurícula derecha y la segunda parte aurícula izquierda entonces ¿qué voy a ver en una hipertrofia derecha? en 2 voy a ver una P acuminada aumentada en voltaje pero no en duración miren y en V1 que voy a ver la primera fase la primera fase positiva más grande que la segunda fase negativa porque la que está crecida es la aurícula derecha en la hipertrofia en la hipertrofia izquierda ¿qué voy a ver? aumento de la duración miren acá había aumento de voltaje hacia arriba no acá aumenta la duración ya y puede haber una onda bimodal se puede dar aurícula derecha aurícula izquierda y en V1 ¿qué voy a ver? la segunda fase que corresponde a la aurícula izquierda que es la negativa más prolongada que la primera entonces es sencillo determinar una hipertrofia auricular ya sea derecha o izquierda ¿no? por ejemplo acá en este V1 esta es una hipertrofia izquierda miren la fase negativa más prolongada en cambio acá en este D2 es una hipertrofia derecha miren como aumentado el voltaje ¿no? la famosa P pulmonale que le llaman ¿no? las hipertrofias derechas se dan en insuficiencias tricuspidias en el cuerpo pulmonale o en las anomalías de Einstein en cambio las hipertrofias auriculares izquierdas se puede dar en la estenosis mitral ¿no? en las cardiopatías hipertensivas en las valvulopatías aórticas en las cardiomiopatías hipertróficas entonces es importante esa es otra cosa ya una cosa es determinar que hay crecimiento derecho e izquierdo y otra cosa es darle valor a esa información o sea leer en qué casos se dan por otro lado las hipertrofias ventriculares tenemos la hipertrofia ventricular izquierda y la derecha ¿no? existen diferentes parámetros para determinar en este caso ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda ustedes habrán visto varias fórmulas ¿no? algunos parámetros tenemos por ejemplo que el eje está desviado a la izquierda ¿no? hay una S profunda acá noten en B1 y B2 la S profunda ¿no? una R alta en B5 y B6 una R alta en B5 y B6 y hay signos de sobrecarga hemodinámica izquierda miren estos son los signos de sobrecarga hemodinámica de presión del ST o una T negativa asimétrica noten acá en B5 o B6 esto no es isquemia ¿no? confundan ¿ya? esta depresión del ST con una onda T negativa asimétrica es un signo de sobrecarga izquierda ¿ya? entonces esas son características de la hipertrofia ventricular izquierda y hay también diferentes fórmulas ¿no? como acá les he puesto una de Sokolov o de Körner ¿no? ustedes lo pueden revisar ¿no? para determinar si hay una hipertrofia ventricular izquierda pero ya de por sí el electrocardiograma no es muy sensible para las hipertrofias eso tienen que tener en cuenta o sea uno puede tener una hipertrofia y aparentemente tener un EKG normal para hipertrofia entonces un EKG normal no te descarta hipertrofia por otro lado en las hipertrofias ventriculares derechas también tiene ciertas características por ejemplo el eje está desviado en este caso a la derecha hay diferentes parámetros también que podemos considerar por ejemplo la R alta acá en B1 B2 miren la R alta acá B1 ¿cómo está la R alta? una S en D1 acá también hay signos de sobrecarga pero en este lado si acuerdan el anterior la sobrecarga donde se daba en las derivadas izquierdas acá B5 B6 B4 miren la sobrecarga en la derecha pues la sobrecarga se va a dar en las derivadas derechas ejemplo acá en B1 B2 nota y también hay diferentes fórmulas como la fórmula sencilla del índice de Cabrera donde te dice que el R este R en B1 dividido entre la suma de R y S si es mayor de 0,5 te indicaría una hipertrofia derecha los bloqueos auriculoventriculares para repasar rápidamente son interrupciones parciales o completas de que del estímulo que viene de la aurícula hacia el ventrículo por eso se llama bloqueo auriculoventricular tenemos tres tipos el tipo 1 el tipo 2 que se divide en 2 y el bloqueo AB de tercer grado o completo la característica del bloqueo AB de primer grado lo ven acá en el primer EKG ¿cuál es? el intervalo PR por eso es importante miren el intervalo PR miren como el intervalo PR está aumentado en toda los complejos y en forma rítmica miren acá este intervalo PR tiene 5 casi 9 cuadraditos y lo normal es hasta 5 cuadraditos y todo se repite en forma rítmica es un bloqueo AB de primer grado el bloqueo AB de segundo grado que se divide en 2 MOVIS 1 y MOVIS 2 acá tiene el ejemplo del MOVIS 1 y el MOVIS 2 ¿cuál es? miren acá como el intervalo PR acá miren el tamaño como el tamaño progresa hasta que se bloquea por ejemplo acá el intervalo PR tiene un tamaño por favor no hablen el intervalo PR acá es más prolongado que el anterior por favor no hablen el intervalo PR acá está de un tamaño acá se prolonga y acá se bloquea ya esta onda P ya no le sigue un QRS se bloqueó y eso se repite intervalo PR se prolonga se prolonga se prolonga y se bloquea ¿no? ahora cada cuánto se bloquea eso es variable ejemplo acá cada 4 se bloquea acá puedo contar ¿no? 1, 2, 3, 4 complejos se bloqueó eso puede ser cada 2 cada 3 cada 4 pero sigue ese patrón ahora el bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 2 ¿no? no ocurre como el anterior sino el bloqueo ocurre abruptamente por ejemplo acá el intervalo acá esta P conduce y acá esta P no conduce esta P conduce esta P no conduce esta P conduce esta P no conduce o sea hay un bloqueo abrupto sin ese aumento progresivo del PR y también cada cuánto se bloquea también es variable en este caso ejemplo cada 2 se bloquea puede ser cada 3 cada 4 es independiente y el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo por eso le llaman completo o sea ninguna onda P conduce hacia el ventrículo o sea estimula el ventrículo entonces ¿qué hace el ventrículo? al no recibir un estímulo de de la aurícula él mismo se estimula por su propiedad que tiene el músculo cardíaco entonces tenemos acá dos tipos de ritmo uno de la onda P que van a ver acá en forma rítmica miren cómo se la onda P se presenta en forma rítmica a una frecuencia pero ninguna onda P conduce y tenemos también complejos acá con un ritmo diferente un poco más bradicárdico porque el ventrículo se estimula a menor frecuencia entonces acá y generalmente este tipo de complejos pueden ser angostos si se estimula un poco por arriba las de Gis o anchos si se estimula un poco por abajo de las de Gis pero la frecuencia es más lenta entonces tenemos dos tipos onda P a una frecuencia mayor y complejos QRS en este caso son anchos a otra frecuencia menor pero que se repiten miren cómo es regular ambos es un bloqueo A B de tercer grado otras patologías o anomalías que ustedes tienen que reconocer son los bloqueos de rama si el bloqueo aurículo ventricular se da entre el estímulo de la aurícula hacia el ventrículo donde hay interrupción el bloqueo de rama se da en las ramas o sea si pasó el estímulo de la aurícula al ventrículo pero el problema está en que una de las ramas se bloquea tanto la rama izquierda como la rama derecha pueden bloquearse entonces qué ocurre primero se despolariza el ventrículo de la rama no bloqueada y luego ese mismo estímulo pasa al otro ventrículo de su rama bloqueada ¿ya? qué características tienen algo sencillo para que ustedes recuerden ubíquese en B1 y en B6 nada más este es lo normal de B1 y este es lo normal de B6 en un bloqueo de rama derecha ¿qué voy a ver en B1? voy a ver las famosas orejitas de conejo o las RR' con un QRS ensanchado o sea el QRS ensanchado se va a dar en ambos bloqueos tanto derecho como izquierdo y en todas las derivaciones ¿ya? entonces bloqueo de rama derecha orejitas de conejo RR' en B1 y en B6 ¿qué veo? miren esta S profunda y empastada o sea no solo es profunda sino empastada ¿no? y en el bloqueo de rama izquierda ¿qué veo? en B1 en V1 veo una S profunda y empastada ensanchada y en B6 veo esta R empastada no tanto como las orejitas de conejo sino empastada ¿no? entonces de esa forma ustedes pueden determinar rápido un bloqueo de rama tanto derecha como izquierda ¿no? acá tenemos ejemplo de la rama derecha diré la rama izquierda miren como en B1 está la S profunda y empastada y en B6 a esta R empastada me refería esta R empastada que también semeja el B6 siempre al D1 si ustedes ven el D1 se parece al B6 bloqueo de rama derecha me voy a B1 acá también B2 miren las orejitas de conejo la R reprima acá también en B2 se ve mejor R reprima ¿no? y en B6 miren como está la S profunda y empastada un poco ensanchada ahora vamos a ver para ya estar culminando los simanotras murales donde las alteraciones se van a ver en la onda T o en el segmento ST ¿no? ejemplo pero lo que tienen que tener en cuenta es de que estas alteraciones tienen que darse en dos o más derivadas de una misma cara ¿ya? eso es importante por ejemplo acá acá tenemos una T negativa simétrica en B2 B3 B4 B5 e incluso B6 ¿no? y acá ejemplo en el segundo ejemplo tenemos una depresión del segmento ST ¿en dónde? en B2 B3 B4 B5 ¿ya? tiene que darse en dos derivadas de una misma cara ¿ya? eso es importantísimo ¿ya? ahora ¿cuáles son las caras? ya ustedes saben cara inferior 2, 3 y a b f cara lateral alta 1 y a b l cara septal B1 B2 cara anterior B3 y B4 cara lateral baja B5 y B6 ¿ya? eso tiene que ya seguramente ya lo salen y en el lima transmural lo que predomina es la elevación del segmento ST ¿ya? también también en dos o más derivadas de una misma cara en el ejemplo en el primer ejemplo ustedes miren esta elevación o este supradesnivel en B2 B3 B4 B5 ¿no? y también en B1 o sea cara septal cara anterior este es un infarto anteroceptal acá en ejemplo 2 vean el supradesnivel en 2 3 y a b f o sea en la cara inferior ¿ya? esos son ejemplos de un ima transmural que se caracteriza por el ST elevado ¿ya? y la otra característica del infarto no solo es la T negativa los infra o supradesniveles del ST sino la Q de necrosis ¿ya? la Q de necrosis que debe ser duradera y profunda por ejemplo acá en B1 miren una Q duradera no se ve muy bien el papel pero profunda es una Q de necrosis y para finalizar vamos a ver cierto tipo de alteraciones del ritmo en este caso tenemos una taquicaria ventricular que es una taquiarritmia severa con ausencia de actividad auricular evidente los complejos están ensanchados de igual voltaje aproximadamente y una frecuencia regular ¿no? como pueden ver acá complejos ensanchados que se parecen todos y con una frecuencia regular esto se produce por un foco ectópico originado pues por el automatismo de uno de los ventrículos la fibrilación auricular que ya hemos visto que se caracteriza ¿por qué? esta es una de las arritmias o la arritmia más habitual a nivel supraventricular que existe tienen que reconocerlo bien ausencia de ondas P no se ve ondas P a veces se ve pequeñas ondas F minúsculas los voltajes miren los complejos son irregulares este complejo su voltaje es diferente a este es más grandecito y la irregularidad en el ritmo entre R y R esas son las características que definen a una fibrilación auricular la fibrilación ventricular la fibrilación ventricular es un ataque arritmia con una actividad eléctrica pues severa y letal lo pueden ver ahí se caracteriza por una serie de eventos eléctricos caóticos lo ven ahí parece un sismógrafo que no permiten pues una onda característica particular miren las ondas ensanchadas de diferente tamaño de diferente voltaje totalmente irregulares esto se debe a múltiples focos pues de estimulación ventricular muy bien eso es más o menos lo que queríamos mostrarles estamos con el tiempo esto es un al igual que la al igual que la de la tablita que les dimos de los parámetros normales ¿no? este es también unos patrones que les pueden ayudar a determinar o a detectar ciertas alteraciones ¿no? esperamos que al término de la presente clase pues se haya cumplido los objetivos iniciales de la misma ¿no? que es saber qué es el EKG cuál es la importancia conocer las ondas segmentos intervalos determinar el ritmo la frecuencia cardíaca y el eje y reconocer pues algunas anomalías frecuentes que es lo que espero que se haya entendido por acá todavía hay alumnos que están ingresando bueno ya terminamos la clase bueno ahora estamos programados dos clases espero que se haya entendido y hayamos aportado con algo un granito de arena pues en los conocimientos que ustedes deben tener le recomiendo revisar su libro de EKG tutoriales que hay un montón en internet y revisar ejemplos porque el EKG se aprende bastante con los ejemplos que se ve asociado al cuadro clínico del paciente para dar una interpretación mejor muchas gracias gracias hasta luego hasta luego tengan un buen día hasta luego gracias doctor gracias gracias